Así iniciamos con las informaciones. Al Partido Liberal Constitucionalista de nuestro país le sigue lloviendo sobremojado. No salen de una y entran a otra. Ahora han quedado fuera de la coalición nacional luego de dejar su litis interna en manos del Consejo Supremo Electoral y tras el cambio, o más bien tras rehusarse al cambio de las autoridades dentro de la estructura partidaria. La coalición nacional expulsó al Partido Liberal Constitucionalista de ese grupo de oposición al considerar que la litis interna que mantienen afecta el proceso de unidad de la oposición nicaragüense y al dejar que su situación llegara a manos del Consejo Supremo Electoral, entregó el partido al gobierno, por lo que mantienen vivo un pacto histórico. No sirve de nada seguir intentando con un partido que obviamente no pudo sacudirse ese vínculo histórico con la dictadura Ortega Murillo. Hicimos el intento, ellos lo saben muy bien, de que esto se pudiera solucionar, pero tampoco podemos entrar en incongruencias dentro de la coalición nacional. Sin embargo, este grupo de oposición dejó la puerta abierta a los liberales que personalmente o organizados quieran continuar participando en las estructuras territoriales y de apoyo de la coalición, sin ser integrantes activos y luego de públicamente mostrar ruptura con el PLC. Pero cuando nosotros le hacemos un llamado a los liberales, estamos haciendo un llamado a aquellos liberales que no necesariamente, que son la mayoría, están en estructuras partidarias. Pero en segundo lugar, si liberales del PLC quisieran continuar participando en las estructuras territoriales, municipales, departamentales, obviamente tendrían que hacer una separación pública de las estructuras partidarias, porque la institución como tal y todas sus estructuras han sido separadas de la coalición nacional. Hemos reiterado que las bases liberales no tienen culpa de los errores y pactos de las cúpulas. Lo repito, las bases liberales de los barrios, los municipios, las cañadas, las comarcas, no tienen culpa. La participación del PLC sería recuperada hasta que goce con autoridades que posean legitimidad democrática y den prueba de la ruptura con el gobierno. Durante casi siete meses insistimos en privado y luego lo hicimos en público y al interno de la coalición de que por favor el PLC rompiera con el control histórico que la familia alemán ha tenido con ese partido. En las democracias los partidos políticos no deben estar bajo el control de ninguna familia. ¿Y qué fue lo que pasó? El PLC desoyó ese llamado y prefirió lamentablemente plegarse a su caudillo. Los integrantes de la coalición nacional no dejan de insistir en que la solución a la litis interna es la ejecución de una gran convención que permita la elección de nuevas autoridades y desligue de todo cargo al expresidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y sus allegados.